¿Qué hago en una esquina? El segundo de Canadá, donde quiera que me hago, ay estúpida, mirada, donde quiera que me hago, ay estúpida, mirada, mirada. Si los topos no consienten ni un minuto verme más, me quieren pescar, pescar, pescar. ¡Ajá! ¡Y así no! ¡Oh, oh, oh! ¡Ajá! 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 ¡Aj